hola qué tal amigos de clara networks bienvenidos a un vídeo más de este pequeño curso denominado servidores multiplataformas con model en esta ocasión vamos a continuar con nuestro curso vamos a iniciar con el vídeo número 5 instalación del sistema operativo ubuntu 16.04 en una máquina virtual con virtual bots 5.1.12 primeramente tienes que irte a esta página que tú ves acá http s dos puntos diagonal diagonal ubuntu.com diagonal descargas en inglés diagonal desktop la forma en cómo nosotros vamos a trabajar las particiones van a ser o va a ser de manera manual por lo tanto vamos a utilizar un modo avanzado para la creación de particiones y el número de particiones que vamos a generar van a ser solamente dos la partición raíz y la partición swap también conocida como memoria de intercambio vamos a irnos rápidamente a virtual bots para generar la máquina virtual y posteriormente instalar el sistema operativo de ubuntu linux vamos a crear una nueva máquina virtual el tipo de máquina virtual que vamos a generar va a ser de tipo linux y va a ser la versión de ubuntu de 64 bits la memoria que nosotros podemos utilizar acá va a ser mínimo de 2 gigas entonces esta es la que yo voy a estar manejando 2048 megas en nombre le voy a colocar servidor ubuntu y voy a crear después un disco duro virtual ahora este disco duro virtual mínimamente debe tener 16 gigas entonces con que ustedes le dejen 20 gigas vamos a tener más que suficiente para empezar a trabajar vamos a crear el disco duro vamos a irnos de una vez aquí a la configuración de la máquina virtual para cargar en almacenamiento el disco con la imagen iso de nuestro sistema operativo linux ubuntu 16.04 versión para escritorio amd de 64 bits doy ok y ahora voy a poder iniciar la instalación de mi máquina virtual acá tenemos la máquina virtual y nos vamos a encontrar con la primera ventana y bien estamos utilizando la versión ubuntu 16.04 en esta primera ventana de bienvenida tú puedes realizar dos cosas más bien tres del lado izquierdo elegir el idioma que quieres utilizar para la instalación de tu sistema operativo en mi caso voy a dejarlo como español y del lado derecho puedes realizar dos tareas probar ubuntu o instalar ubuntu vamos a irnos a probar ubuntu para que les indique yo que tareas de rescate a su sistema operativo pueden realizar utilizando esta forma o este modo que se conoce como modo vivo mediante este modo vivo tú puedes entrar a tu computadora con windows o con otro sistema operativo y rescatar algunos archivos antes de formatear tu computadora y bueno desde acá puedes checar en este caso no tengo particiones de windows pero de este lado izquierdo en esta barra lateral tú te puedes encontrar con las particiones de windows acceder a cada una de esas particiones y rescatar la información que tú desees bien por acá tenemos un botón con el que podemos realizar alguna alguna búsqueda de aplicaciones aquí tenemos el editor de particiones este editor de particiones nos va a servir a nosotros para realizar si quieres tú desde este momento la creación de las particiones para instalar tu sistema operativo o si quieres puedes dejarlo posteriormente nosotros vamos a generarlo de una vez bueno vamos a proceder entonces ahora a la creación de las particiones yo necesito crear dos particiones una partición llamada raíz y una partición de memoria de intercambio llamada swap la memoria de intercambio swap va a equivaler o va a ser igual al doble de la memoria física que tenga mi computadora voy aquí al menú dispositivo crear tabla de particiones me aparece una advertencia de que todo se va a eliminar en mi disco voy a darle que se aplique tengo aquí ya mi tabla de particiones generada voy a crear una nueva partición voy a crear primero la partición para mi memoria de intercambio tengo 2048 voy a generar entonces una partición de al menos 5 gigas ahí lo dejo acá tengo el tamaño para esta partición que va a ser la partición de intercambio llamada swap en sistema de archivos vamos a seleccionar el sistema de archivos linux swap y en etiqueta si quieren colocarle le pueden poner swap como nombre añadimos esa partición ya la tenemos acá otra nueva partición en el espacio vacío que son 15.659 megas esa partición va a tener todo el tamaño restante en sistema de archivos lo vamos a dejar como ex4 y listo ya tenemos nuestras dos particiones la partición swap y la partición ex4 vamos a darle clic a este botón para aplicar todas las operaciones aquí están los detalles de lo que se realizó cierro y ahora sí voy a iniciar con la instalación de Ubuntu 16.04 se supone que mi disco duro ya está con las dos particiones mínimas que debe tener mi sistema operativo y por lo tanto vamos a ver cómo se comporta el instalador cuando lleguemos a la fase de particionado del disco duro voy a seleccionar ahora el idioma para la instalación español en la siguiente ventana vamos a podemos seleccionar las dos para que nos descarga actualizaciones al instalar Ubuntu esto es un poco más tardado ya que durante la instalación se van a estar descargando todas las actualizaciones en caso de que utilices formatos mp3 o formatos cerrados es conveniente de que desde ahorita se instale software de terceros para que tú al terminar la instalación puedas trabajar sin ningún problema con todos los archivos que actualmente estás utilizando en Windows en mi caso no voy a utilizar ninguna de las dos porque es solamente un servidor de prueba que vamos a utilizar para algo muy sencillo llegamos ya al tipo de instalación en tipo de instalación nosotros podemos realizar el borrado de todo el disco e instalar Ubuntu en él aquí nos aparece un aviso esto eliminará todos sus programas, documentos, fotos, música y demás archivos en todos los sistemas operativos o también podemos irnos a más opciones para crear particiones de manera manual vamos aquí a más opciones, continuar nuestra tabla de particiones se supone que ya está creada el sistema operativo lo vamos a instalar en esta partición antes de darle clic al botón instalar ahora vamos a irnos a nuestra partición SDA2 que es donde se va a instalar el cargador de arranque y vamos a darle Enter para editar la partición en tamaño lo dejamos como está predefinido como lo hicimos antes de iniciar este instalador y en utilizar como vamos a seleccionar la opción de sistema de ficheros X4 transaccional y en punto de montaje vamos a seleccionar la raíz o diagonal aceptamos ahí está tenemos nuestra partición raíz y tenemos nuestra partición área de intercambio antes de darle clic al botón instalar ahora vamos a darle clic a este botoncito para que se lleve a cabo el formateo de la partición X4 que la hemos utilizado como raíz vamos a darle clic ahora entonces al botón instalar ahora vamos a escribir los cambios en los discos se van a llevar a cabo estas tareas continuar ahora vamos a seleccionar el país o la zona horaria donde nos encontramos voy a seleccionar Ciudad de México que es la que automáticamente detecta el instalador voy a darle clic en continuar en disposición de teclado del lado izquierdo tengo las distribuciones de teclado existentes del lado derecho tengo algunas derivaciones y en la parte inferior puedo realizar la prueba de las teclas que tengo físicamente en mi teclado para ver si corresponden a las que aparecen aquí en la pantalla voy a darle clic al botón de continuar en nombre vamos a colocar en mi caso servidor ubuntu el nombre de usuario que sea servidor la contraseña que sea una contraseña que no se nos vaya a olvidar continuamos y listo el asistente de instalación va a empezar a realizar su trabajo y en unos minutos vamos a tener nuestro sistema operativo ubuntu listo para empezar a trabajar lo primero que vamos a hacer después de instalar ubuntu va a hacer cargar los programas que nos permitan a nosotros que nuestra computadora con ubuntu funcione como un servidor y posteriormente en los siguientes videos vamos a instalar moodle en nuestro sistema operativo ubuntu linux algo muy interesante espero de antemano tu asistencia en esos videos y si te están gustando me gustaría que pudieras compartirlos con tus familiares conocidos y también que no te fueras de este video sin darle click al botón pulgar arriba que está en la parte inferior de este video después de esperar algunos minutos la instalación ha terminado podemos seguir trabajando con ubuntu así en modo vivo o en su caso reiniciar el equipo para que cualquier cambio que hagamos se conserve de manera permanente vamos a reiniciar ahora nuestro equipo y antes de que se apague nos va a indicar el instalador que saquemos la unidad de CD o DVD que nosotros tenemos lo que vamos a hacer entonces es retirar esta unidad que vemos acá dándole click a este botón y lo que vamos a hacer ahora es simplemente darle click a la tecla enter nuestra computadora se va a apagar y se va a iniciar nuevamente vamos a colocar nuestra contraseña para acceder al escritorio de nuestra computadora y listo tenemos nuestra computadora con el sistema ubuntu 16.04 instalado y listo para realizar cualquier otra actividad en el siguiente video vamos a instalar un paquete que nos va a permitir que nuestra computadora funcione como un servidor acá vemos las características o detalles de nuestra computadora ubuntu 16.04 LTS el nombre de nuestro dispositivo la cantidad de memoria RAM que tiene el procesador que tiene la computadora los gráficos la tarjeta gráfica tipo de sistema operativo y espacio en disco duro son los detalles de nuestra computadora y pues de momento vamos a dejar hasta ahí este video donde solamente instalamos el sistema operativo ubuntu 16.04 en una computadora virtual utilizando la opción de formateo personalizado para especificar dos particiones que son las únicas necesarias para empezar a trabajar con linux que son la partición raíz y la partición swap espero que este video te guste nos vemos en el siguiente hasta la próxima